¡Suscríbete! Le damos la bienvenida a Luli Esperoni. Pásalo a la década del 20. La presento formalmente. Luli Esperoni, bienvenida nuevamente. Columnista de todas las cosas desde hace años. Años, añades. Coordinadora de Fundación Éforo y... Cambio de década. Cambio de década. Entrás en los 20. No te preocupes. Los nuevos 20, podríamos decir. Los nuevos 30. Después decime qué se hicieron. Acá ya te estamos hablando dos personas que ya la rompieron esa barrera de los 40. Ya cumplimos 42, dos años nada más. Habla por vos. Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pero me choca un poco como él. Como guau, guau. Quedate tranquila que lo mejor de la vida ya pasó. Pero después cuando cumplís 41, 42, es como que... Bueno, Diego me va a empezar con su discurso de que ya está. O sea, de que ya está. Ya está. Él tiene como esa teoría de que ya está. Ya a partir de ahora es todo lo mismo. No pasa nada. Está una bosta. No, no, no es una bosta. Es todo lo mismo. No te voy a negar que es chocante. Me choca, me choca, pero es como que no me siento de... Para mí eso es... Lo que pasa es que yo tiendo a compararlo con los 40 de mis viejos. Claro, bueno, a mí me pasaba lo mismo. Y era totalmente distinto. Entonces mi mamá era una vieja a los 40. No, pero todos nuestros padres que son generacionalmente de la misma edad, a los 40 ya tenían pibe de 20. ¿Entendés? Claro, bueno, mi mamá, pero claro, tenía pibe de 20 y pico. O sea, por eso digo, bueno, las cosas cambiaron. Ellos estaban mal, no nosotros. Claro, nosotros vivimos, aprovechamos. La vida antes y a partir de ahora arrancamos a vivir prácticamente. Bueno, ahora, yo en un ratito voy a comentar igual una nota que tiene que ver que la edad donde uno es viejo, o sea, la edad donde uno se considera grande, cambió. Claro, se fue corriendo. Se corrió en un estudio, ¿eh? Estos estudios que a mí me gustan comentarles. No te preocupes. De Harper. De Connecticut. De Connecticut. De Illinois. No, una nueva. Bueno, pero vamos a hablar de los jóvenes. Vamos a hablar de los jóvenes. Aparte, eso también yo creo que ayuda un montón. Sí, porque ahí es como que... Cuando te rodeás de gente joven, absorbés como esa energía. Absorbés energía. Sí, totalmente. Yo siempre cuento que tengo mis amigas de toda la vida que tienen entre 40 y 42. Ni salís, van. Ni las veo. Ya está, chao. Ni las veo y con las que más me rodeo, me junto. Claro. Es con el grupo que tenemos en común con mi querida Luli Esperoni, que hay mucha gente de 30. Es un crisol de edad. No, ya hay que empezar a limpiar a alguien. Claro, necesitamos gente de 20. Hay que bajar el promedio. Sí, tiene que entrar ese grupo que es como 10. Tenemos que sumar... No, no. Las que estamos buscamos. Pero evidentemente... No, tenemos que buscar gente de 25. Tengo que buscar gente de 25. Claro, pero en ese grupo me da la sensación que ya una de las últimas ya cambió de década también hace poco. Sí. Ya ninguna tiene menos de 25. Entonces ninguna empieza con 20. Claro, no. Tenemos que... Tenemos que... Ya está. Chao. Hay que hacer una renovación. Sí. Bueno, pero digo... Amigas nuevas. No sube el promedio. No sube... No, pero las que tenemos, o sea, 40, que ya ahora voy a compartir. Yo todavía no. Hablo por vos. Tener amigas de 30, les chupás un poco de energía. Sí, sí, sí. Pero para mí lo que sucede... En la foto todas parecemos... Sí, ahí... Pero por eso todo se iguala. Para mí ya en un momento es como que la de 32 con la de 44 es lo mismo. Ya como chau. Totalmente. Hay que bajar a 20 y pico. Entonces ahí es donde... Hay que bajar a 20 y pico, chicos, no sé. Mándennos un DM. Si quieren ser amigos nuestros, manden DM. De 25 a 30. O sea, no, 25 a 29. 30 ya no. No, 30 no te sirve, claro. De 25 a 29 se suman. Sí. Un mandato. Tipo, cada cuatro años se renueva igual. Se renueva. Bueno, los que tienen... Bueno. Son muy jóvenes, son los chicos. Y ya te tratan de usted ahí. Por supuesto. Después de vecinos. Un puñal cuando te tratan de usted. Cuando te tratan de usted y te dicen señora. A mí en los negocios cada vez más me dicen atender a señora. Y te da vuelta como... ¿Quién hay? La semana pasada, no sé qué fui a comprar, creo que, no sé, en la carnicería, que sé yo, a la chica. Ay, te quiero un montón. O sea, te quiero un montón. Cuando me dicen chica o señorita o algo así como que... Hay que ir a comprar a locales. Por ejemplo, en ese caso pienso en que hay que ir a comprar a locales tipo una mercería donde el promedio de edad es 70. Entonces, atiendo a la joven y ahí, bueno, no sale renovado. Pues claro, aquí estoy. Bueno, los chicos de escuela de vecinos, ¿eh? Se lanzó el programa de escuela de vecinos que son chicos de 16 y 17. Son, pero una cosa hermosa, sí. Comenzó la decimosexta edición de Escuela de Vecinos. Este programa educativo y de participación ciudadana que hacemos desde Fundación Éforo hace ya más de 16 años. Y comenzamos con una nueva camada, con una nueva generación llena de energía para atravesar estos meses en que dura el programa. Recordamos que es un programa, es un ejercicio de participación ciudadana que tiene varias etapas, tiene una etapa de investigación porque los chicos investigan una temática que les preocupa a ellos como jóvenes y como ciudadanos, pero además es una temática que viene heredada, por decirlo de alguna manera, de la generación anterior. En este caso, este año, los chicos van a hablar sobre salud mental porque es el tema que así eligió la generación 2023 para investigar este año. Y a lo largo de diferentes etapas de capacitaciones, de trabajo de campo, donde van a salir a entrevistarse con referentes en el tema, van a visitar instituciones, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios, van a visitar a los legisladores en la legislatura porteña para ver, bueno, cuáles son las leyes, el marco normativo sobre la temática, qué modificaciones hubo, qué cosas están ahí dando vueltas para actualizaciones, cuáles son las polémicas alrededor también de la ley de salud mental en la ciudad de Buenos Aires, para luego poner toda esa información en común, generar un diagnóstico de situación en este tema que va a estar, si bien la salud mental es un tema súper, súper amplio, va a estar enfocado como, bueno, ¿qué le pasa a los jóvenes? Claro. Principalmente porque son jóvenes de 16, 17 años los que participan de escuelas de vecinos, de cuarto año de escuelas secundarias, para aportar soluciones, ideas, iniciativas en la legislatura porteña en el último día que es el plenario frente a funcionarios y legisladores de la ciudad, para que ojalá tomen algo de lo que los chicos llevan ahí para transformarlo en proyectos de ley. Me parece que el tema de salud mental y, bueno, más, sobre todo en esta edad de los chicos, ¿no? Y que tanto se expuso, o sea, ahora también, sobre todo en referentes como, bueno, Tini o... Estaba pensando en lo mismo, exactamente en lo mismo. Otro que te sumo es el Dibu Martínez. Claro. Que el Dibu todo el tiempo habla del psicólogo, de lo bien que le hizo, de cómo cambió. Me parece que ya no hay tanto tabú o miedo a expresar que uno necesita, capaz, asistencia psicológica y demás. Me parece que, o sea, me parece que por algo también se eligió y los chicos fueron hacia allí, ¿no? Sí, y es cierto que se habla mucho más que antes, que hay como un cambio en esa cosa medio prejuiciosa de, ah, al psicólogo, entonces... Hablando, bueno, volviendo al tema generacional nuestro. Bueno, nuestros viejos. Nosotros, era el loquito del curso. Claro. Digo, el que iba al psicólogo era el loco. Era sinónimo de estar como, bueno, ah, ¿qué le pasa? ¿Entendés? Capaz que iba uno de los 25, 30 que éramos, dos a lo sumo, pero por algo en particular, tipo, llamaban del colegio a los padres, como tienen que ir al psicólogo, y era eso, era el loco. No era algo tan común o tan habitual. Sí, me parece que, y bueno, después de la pandemia también creo que fue un punto de inflexión ahí porque, bueno, estos chicos empezaron también su escuela secundaria entre el 20 y el 21. Bueno, justo fue en ese cambio, bueno, de etapa, ¿no? En empezar el colegio secundario, muchos también conociéndose a través de las pantallas. Conocieron a sus compañeros a través de Zoom. Entonces, claro, fue muy significativo ese salto. Sí. Y es un tema que a ellos los interpela mucho. Y hace unos días atrás fue el lanzamiento del programa en el Instituto Bernasconi, una escuela hermosa. Qué hermosa que es. En Parque Patricios. Tiene un museo de ciencias naturales, una biblioteca preciosa, todo un parque alrededor de la escuela. Bueno, funcionan cuatro o cinco escuelas primarias allá adentro. Bueno, es enorme y precioso y nos abrió las puertas para el lanzamiento. Y ese día, más allá de explicar la metodología del programa, que ellos conozcan de qué va a escuela de vecinos, los escuchamos también a ellos hablando de salud mental y entendiendo, bueno, qué significa para ellos la salud mental, ¿no? Entonces, algunos decían, bueno, es estar bien con uno mismo, es estar bien con los demás, con mi entorno, entender que hay cosas y sensaciones y emociones que me pasan o que me atraviesan, como la angustia o el miedo, que son totalmente válidas y que está bien sentirse así en algunas situaciones. Pero, ¿qué les parece si escuchamos un audio muy cortito que tenemos de los chicos en el lanzamiento, hablando un poco de las expectativas que tienen para la escuela de vecinos este año y un poquito también del tema de salud mental. Exacto. Yo espero poder ampliar mis ideas, compartir con gente de otro colegio, porque bueno, yo estoy en un colegio privado, entonces en colegios públicos puede haber cosas muy diferentes, ideales muy diferentes, entonces, nada, conocer gente nueva y poder compartir todo lo que pienso. Están en la escuela de vecinos, espero plantear un buen proyecto sobre la salud mental, hacer nuevas amistades y, bueno, que todo vaya bien y nos divertamos todos. Me parece que se va a hablar más que nada del bienestar, del entorno, de cómo sentirse bien con uno mismo, saber reconocer tus emociones, reconocer a las personas que no son buenas para vos, a ver. Espero que podamos, entre todos, llegar a un acuerdo, compartir las diferentes opiniones y que realmente todo lo que planeemos y a las conclusiones que llegamos se puedan ver en la práctica y que los legisladores nos escuchen, nos tomen en cuenta y podamos llegar a los resultados. Bueno, ahí escuchábamos los distintos testimonios y demás. Y la ansiedad con la que enfrentan también este nuevo programa, ¿no? O sea, hay gente que capaz escucharon hablar, pero bueno, ahora se involucran y, bueno, con todas las pilas que tienen. Y en este lanzamiento, bueno, vimos una camada súper participativa, los chicos dieron su opinión. Necesitan, es como que a través de los años, ¿no? Nos damos cuenta que valoran mucho este tipo de espacios porque se sienten escuchados, ¿no? Entonces, les gusta participar porque, bueno, es un poco lo que escuchábamos en los audios, ¿no? Siempre decimos que el tema es un poco la excusa de Escuela de Vecinos, pero ellos rescatan mucho esto del encuentro, del encontrarse con otros. Bueno, había un testimonio de una de las chicas que, creo que si no fue el primero, fue el segundo. La escuela... Claro, que ya sea, yo vivo en una escuela privada, pero quiero encontrarme con chicos de otras escuelas o de escuelas públicas para conocer y para ver también otras realidades. Sí, para ver qué pasa, si nos preocupan las mismas cosas, si no, si viven otras realidades. Y ahí te das cuenta que en definitiva, en el eje central, a todos les pasa lo mismo. Y todos van, sí, atravesando como... Un poco más, un poco menos, pero... Realmente en ese tema, me parece que ahí ya no hay diferencias, o sea, me parece como que, sí, o sea, lo que pueda llegar a experimentar uno y demás, o sea, van a estar atravesados, depende del colegio que vaya, como que no creo que vaya. Sí, la temática los atraviesa, y este enfoque también que le queremos dar desde la juventud, pero desde su edad, ¿no? De sus 16, 17 años, los chicos pasan mucho tiempo también en sus escuelas, con sus profesores, con sus compañeros. Entonces, es importante crear este tipo de espacios y espacios seguros donde ellos puedan también charlar, sentirse escuchados, y a la vez poder tener, no sé, herramientas para intervenir cuando sea necesario, ¿no? Los chicos, a veces, cuando se sienten en confianza, pueden charlar con algún docente piola, con algún tutor, mismo con sus pares, pero hay que saber cuándo también intervenir o pedir ayuda en caso de ser necesario, ¿no? Entonces, son lugares y encuentros que los chicos realmente valoran mucho, y como decimos siempre, es una experiencia muy enriquecedora y que la vas haciendo tuya y se va haciendo carne a medida que vas atravesando cada una de las etapas, ¿no? Al principio es todo como medio revoltoso, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer? Como que no se termina de entender. Y un poco de desconocimiento, claro. El desconocimiento de, ¿qué es esto? Claro, y después cuando atraviesan ya toda la experiencia, bueno, es como que ahí cierra, ¿no? Y bueno, decimos que es un ejercicio de participación ciudadana. Y ahí no se quieren ir. Y ahí no se quieren ir. Como ya termina, ¿por qué? Sí, y el año próximo, ¿viste? Siempre están por ahí, los invitamos a alguna otra actividad y queda un lindo vínculo también con ellos. Pero esto es un ejercicio de participación ciudadana en la medida que ellos entienden que hay cosas que les gustaría cambiar para ellos, para su comunidad y sus pares, ¿no? Así que, bueno, ¿qué voy a decir yo? Está buenísimo que participen. Esto sí, el próximo encuentro va a ser el 7 de mayo en el Instituto Madre del Buen Consejo. Nos vamos para Mataderos, para el barrio de Mataderos. Y ahí ya van a tener un encuentro con referentes en la temática de salud mental para empezar a conocer un poco, bueno, qué es lo que pasa a nivel de la Ciudad de Buenos Aires. El programa lo circunscribimos a la Ciudad de Buenos Aires. Así que muy probablemente tengan un encuentro con la Dirección de Salud Mental que funciona acá en la Ciudad de Buenos Aires para ver cómo articulan esa dirección general con el Ministerio de Educación y los equipos de apoyo que laburan al interior de las escuelas en materia de salud mental. Y entre otros especialistas. ¿Y esto hasta cuándo se extiende, más o menos? Y la fecha de cierre va a ser el 3 de julio, que es el día que los chicos van a presentar sus iniciativas en la legislatura. Son dos meses de laburo. Claro, sí, dos meses fuertes, intensos de trabajo. Después atraviesan también esta etapa de trabajo de campo para seguir recolectando información y datos. Y bueno, con todo eso después, un lindo debate para ver qué presentan, qué iniciativas, qué ideas salen para presentar después en el plenario. Bueno, y estas iniciativas que después uno aspira, que también se traten en diputados, que alguien la tome, sean futuros proyectos y demás, la esperanza, ¿no? Sí, 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 siempre es como que uno va con esa idea, ¿no? Siempre se convocan a todos los legisladores de todas las fuerzas políticas. Hacemos hincapié en legisladores que tengan que ver también con la temática. También para conocer, bueno, por ejemplo, en el lanzamiento estuvo Alejandro Grillo, que es uno de los legisladores actuales, y nos comentaba que estaba trabajando fuertemente en un proyecto de ley vinculado a la ludopatía y el tema de las apuestas, que es un tema también que está dando vueltas y sobre todo en adolescentes. Entonces hay cosas que se están haciendo en materia de salud mental, pero bueno, queremos también conocer cuáles son, qué proyectos están por venir, cuáles se votarán, y probablemente los chicos también puedan aportar ahí sus ideas para que los legisladores puedan tomarlas y transformarlas en una ley para todos. Mi base de esto es fundamental también en los chicos, que puedan participar y escuchar y exponer sus ideas frente a legisladores y que después lo vean hecho proyecto en un futuro. Sí, porque desde Escuela de Vecinos siempre decimos que los chicos no juegan a nada, no es que juegan a ser legisladores, son pibes de 16, 17 años que tienen cosas para decir, que les pasan cosas, que piensan con otros y que proponen y que quieren ser escuchados. Sí, quieren ser escuchados. Entonces, bueno, con todo ese combo, sale a la cancha Escuela de Vecinos, ya, bueno, salió a la cancha el pasado jueves, así que esperando ahora el próximo encuentro. Me encantó. ¿La edición número? 16. Décimo sexta. Solo nos frenó la pandemia. Sí. Nos cortó ahí la racha. Partita pandemia. Pero sí, es un programa que se hace hace muchos años acá en la ciudad y, bueno, en otros distritos también de la provincia. ¿Tienen registro más o menos de cuántos colegios están participando? Este año son 15 escuelas públicas y privadas. Hay dos escuelas nuevas que nunca habían participado de la experiencia, así que también... Eso está bueno. Eso está bueno porque... Se abre. Y aparece esto de él, la convocatoria. Bueno, muchos participan porque ya vienen participándose muchos años y hay mucho de él boca en boca entre los docentes. Claro. Entonces, este escuelo nuevo que se sumó es una rectora que era rectora en otra escuela. Entonces, se fue y dijo, yo quiero que... Lo bueno me lo llevo. Claro. Que participen también estos chicos de Escuela de Vecinos, así que vino al lanzamiento con los pibes para conocer de qué se trataba. Así que, nada, fascinados. Están re contentos. Qué bueno. No quiero... Eso también a uno lo motiva. Obvio. Porque si ves gente que no participa, que están ahí como medio cumpliendo y demás, en cambio, si ves chicos que realmente están motivados, que... Sí, que ves que tienen inquietudes. Sí, que tienen... Sí, además... Uno lo encara distinto. Sí. Sí, te da otra energía. Así que creo que va a ser una linda experiencia. Los pibes, por lo que demostraron en el lanzamiento, son muy participativos. Tienen un montón de cosas para decir, así que va a estar buenísimo. Bueno, gracias a tú por venir a contarnos y por reincorporarte. Sí, aunque me barriera. No, pero no sos la única igual. No sos la única que se suma. Así que tenemos muchos... No, y bueno, después continuamos con un montón de otras actividades de Fundación Éforo que ya iremos compartiendo también. Gracias. Por favor. Bienvenida. Gracias.